Homicidio doloso agravado en calidad de autores y motín de internos. Los tipos penales que fueron investigados inicialmente por el Ministerio Público y que llevaron a estas condenas de entre 5 y 40 años de cárcel, ya incluyendo las medidas de seguridad para los 24 acusados. Tras conocerse la condena dictada por el tribunal, esta fue la reacción de algunos de los soldados del PSC juzgados por la masacre en la cárcel de San Pedro. Mañe tranquilizamos ahí, con el cojo de ese señor, con esa gente inocente después de casa, legal, es injusticia, mañe tranquilizamos ahí, ya perece, sí, perece, tú, a perece, para mí la cárcel. Mañe tranquilizamos ahí, mañe tranquilizamos ahí, mañe tranquilizamos ahí, mañe tranquilizamos ahí, si está luego, tampoco, hagan a la gente, mañe, mañe, mañe. ¡Dómenos, jefe! Tras varias semanas de juicio en sede de la agrupación especializada, superados varios incidentes y bajo estrictas medidas de seguridad, finalmente se conoció la sentencia para los 24 integrantes del PSC, acusados de haber participado en el asesinato de 10 personas en la cárcel de San Pedro en junio del año 2019. El presidente del tribunal detalló que el día de la masacre, los guardiacárceles perdieron el control y que durante 3 a 4 horas, los integrantes del PSC tomaron control del penal en una fecha en la que incluso muchas personas ajenas al reclusorio estaban en el lugar celebrando el Día del Padre. Detalló que gracias a testimonios, pericias a aparatos telefónicos, grabaciones e inspección de armas incautadas, se pudo confirmar la participación de los acusados en los hechos por los que eran juzgados. Siete de ellos fueron condenados a 40 años de cárcel, 4 a 35 años, 6 a 25 y 7 de los mismos a 5 años de pena privativa de libertad. Los fiscales Alicia Saprisa, Giovanni Grissetti y Alejandro Cardoso se mostraron conformes con la condena que consideran histórica para nuestro país. Institucionalmente como Ministerio Público estamos satisfechos, se han conseguido ejemplares condenas respecto a las conductas que fueron atribuidas a cada uno y como digo, es la coronación de un titánico trabajo del Ministerio Público conjuntamente con todos los colaboradores y no quiero olvidarme tampoco de agradecer a la Policía Nacional que gentilmente nos albergó, nos cobijó aquí con toda la seguridad y la garantía para todas las partes durante un espacio de casi tres meses. Doctor, hay un grupo de siete de los juzgados que fue condenado a cinco años de cárcel. ¿A qué se debe la pena menor en el caso de estas personas? Sí, el tribunal desarrolló claramente la fundamentación en el sentido de que la intensidad en la participación de ellos no fue acreditada como tan intensa, por lo cual también el grado de reprochabilidad se ha reducido significativamente. Una vez que tengamos la sentencia escrita podemos o podremos evaluar cada punto, cada fundamentación en el sentido jurídico, probatorio y todo lo que llevará a sostener la sentencia final y bueno, luego quitar una decisión al respecto, sacar una decisión al respecto, pero en principio estamos satisfechos por el trabajo que se ha coronado. La abogada del PCC adelantó que apelarán la resolución y que incluso llegarán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá desde un principio no se buscó quién era el autor del hecho. Acá ellos fueron condenados por ser miembros del PCC y ¿sabe qué no es lamentable? Que en este grupo, así como hay personas que son culpables, también hay personas que son inocentes. En el hecho puntual del amotinamiento a comprender de la justicia, hay personas que hoy están siendo condenadas y no participaron activamente. Así mismo, hay como 10 personas que están siendo condenadas a 40 años y justamente. Hasta parece obvio que ustedes van a apelar, doctora. No, nosotros vamos a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esta fue una violación. Vos podés ser, pertenecer a una organización criminal o lo que sea, pero vos como ciudadano tenés un derecho que debe ser respetado. El tribunal ordenó que los acusados cumplan con sus respectivas condenas en diferentes penitenciarías de nuestro país, atendiendo a la altísima peligrosidad de los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!